Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros y una vez más acompañarnos en este espacio donde podemos ser cómplices para platicar acerca de la sexualidad, por supuesto, de la mejor manera que es la forma en la que nos ha sido concedida al natural aquí en este espacio donde nuestra mayor intención es poder platicar acerca de todas esas dudas, tratar de evitar que estos tabús y tantas ideas erróneas de la sexualidad se repitan una vez más y por supuesto que esto lleve a que no te acerques al placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un verdadero y gran placer poder volver a saludarte una vez más, contar con tu preferencia y por supuesto que quiero no dejar de invitarte a que nos busques en Facebook como Sexo con Roberta, nuestra página de esta comunidad que cada vez somos más, te pedimos que nos ayudes a compartirla y hacerla crecer porque ahí nos encanta estar en comunicación contigo, saber lo que piensas, saber cuáles son tus dudas y por supuesto siempre estar platicando y compartiendo nuestra vida. Hoy me complace en poder tener la gran oportunidad de hablar de nueva cuenta de un tema que bueno sabemos nosotros que hace falta mucho hablar, explicar, compartir respecto a la transexualidad, los transgenerismos y también por supuesto toda esta información que muchas veces cuando hablamos solamente desde la ignorancia, desde no saberlo, desde lo que en algún momento escuchamos y alguien más se le ocurrió que podía ser cierto, muchas veces con esto lo que hacemos es fomentar una mala información que nos ayuda a llevar al juicio y a limitar nuestra propia vida y lamentablemente la vida de los otros. Hemos tenido la gran experiencia en programas pasados y yo sé que tú te vas a acordar muy bien de Mónica Cham, ella estuvo aquí con nosotros platicando acerca de su experiencia como mamá trans y bueno, hoy finalmente logramos interceptar en su periodo vacacional a su hijo Isaac Gómez, quien hoy nos acompaña aquí en el programa y bueno, hoy voy a hacer una excepción, no voy a empezar con toda esta parte de explicarte acerca del tema del que vamos a platicar porque me parece que la mejor forma de la que podemos hablar es precisamente desde su propia experiencia y su propia vida. Estoy segura también que ya lo has de conocer porque bueno, este chico es un famoso porque bueno, ha aparecido en todas estas partes pero hoy me es un placer poder recibirlo aquí. Isaac, qué bueno que estás aquí, la verdad me da mucho, mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias por tenerme, yo también estoy muy emocionado. Isaac, bueno, hoy queremos platicar finalmente en algún otro momento de este programa han venido personas que nos han platicado de transexualidad pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que un común denominador es incluso constantes confusiones entre transexualidad, entre transgénero, entre transvestismo, que bueno, esto parece que es constante que las personas sigan confundiendo estas diferentes situaciones y entidades. Pues sí, sí, es muy confuso cuando no es parte de tu vida diaria, ¿no? Hay muchos términos pero lo que yo digo cuando platico es que no nos enfoquemos en los términos pero si alguien se identifica de una manera pues también respetar eso, ¿no? Porque es una identidad y que te están compartiendo, ¿no? Entonces si alguien se identifica como transexual o como transgénero pues también respetar eso. Claro, y fíjate, me parece muy interesante la invitación que haces de irnos más allá de las etiquetas y solamente aceptar a la persona con eso que comparte. ¿Cómo es este proceso de darse cuenta que creo que a la mayoría de las personas no entra mucho en reflexión porque bueno, es algo que ya se les es dado y como no es, como coincide, pues bueno, nadie nos cuestionamos mucho en qué momento te das cuenta de ser hombre o en qué momento te das cuenta de ser mujer. ¿Cómo fue esto para ti? Pues sí, pues fue un proceso de toda la vida y empezó cuando era chico, empezó de sentirme diferente porque yo nunca me identifiqué con ser niña, pero eso es lo que me estaban diciendo, creciendo, eres niña y eres niña, pero no se sentía pues como que eso era como yo me sentía. Entonces creciendo pues les creía, por supuesto, porque también pues te lo dicen y te explican que pues los genitales definen quién eres. Entonces yo me lo creía, pero toda la vida crecí pensando, hoy sería mucho más fácil si era niño. Podía hacer esto y puedo hacer esto y puedo jugar este deporte y me puedo juntar con estos, con mis amigos sin que alguien me diga, ¿por qué te juntas con los niños? ¿Por qué te vistes así? Sí. Entonces fue un proceso largo de sentirme el diferente y hasta pues hasta que llegué a la pubertad, cuando iba a entrar a la secundaria, fue cuando pues platiqué con mi mamá y le expliqué todos estos sentimientos de frustración, de que me siento el diferente, de que me gustan las niñas y quiero y yo me siento más como niño. Y pues allí empezó y despuesito de eso fue cuando ya cuando empezamos la transición y allí pues allí cambia todo, allí ya regresé a ser el niño feliz, que pues no sé, que quería ser siempre y que todos estos planes tenía cuando era chiquito, yo puedo hacer esto si me dejan ser niño, si hubiera nacido un niño, puedo hacer todas estas cosas y pues ya empecé a hacerlas y ya sentirme pues muy cómodo en mi cuerpo y conmigo mismo. Y fíjate que me da mucho la atención porque aunque ya han pasado muchos años de esto, bueno no tanto porque eres muy joven, ¿no? Pero aunque ya han pasado años todavía noto tu sonrisa de decirlo, ¿no? Es que ya soy niño, ya puedo hacer todas estas cosas. Sí, ¿no? Pues sí, es algo espectacular, es como tener un sueño toda la vida y se te cumple y no solo eso, pero se te olvida antes como la tristeza de no tener ese sueño y ya se, pues a mí se me va olvidando porque ya soy niño, ya soy hombre y no, nunca cuestiono eso, ¿sabes? Porque es más tu vivencia, ¿no? O sea, desde chiquito yo recuerdo que cuando Mónica, tu mamá, estuvo acá con nosotros en el programa, decía que bueno, era muy evidente como desde pequeño tus juguetes y lo que tú querías hacer y la ropa, ¿no? O sea, era como constante para ti el hecho de saber y de vivirte como niño. Sí, sí, no tenía una etiqueta. Pues cuando era chiquito no pensé como me estoy vistiendo de niño, nada así. Era como me gustaba vestirme, era como me sentía cómodo. Y hasta mi mamá le decía, porque le preguntaba, ¿cómo les respondo a todos los niños que me dicen ¿y por qué te vistes como niño si eres niña? Mi mamá les dice, pues les dices, no, yo me he visto como soy, yo me he visto como me siento cómodo. Y no dar explicaciones. Entonces, pues sí, yo desde chiquito me hacía todas las cosas que quería y sí, pues estaban más inclinadas a lo que hacían los niños. Fíjate, he recibido una pregunta, bueno, afortunadamente agradezco de nueva cuenta a todas las personas que nos agradecen con su confianza. Y bueno, una pregunta que yo creo que me encantaría escucharte responder a ti, porque yo la puedo responder como ser sexóloga desde fuera, ¿no? Pero la pregunta viene de un chavo y me dice, ¿cómo me doy cuenta si soy transexual? ¿Cómo es esto, Isaac? Dime, en la experiencia, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo tú le respondes a otras chicas y chicos con los que convives y que están en esta duda? ¿Cómo me doy cuenta que soy transexual? Uy, pues creo que es bien difícil esa pregunta porque es algo muy personal y es algo... Pues sí, muy personal, porque como yo lo pienso es que hay un espectrum, ¿así se dice en español? Hay un espectrum de identidades y de identidades de género. Entonces, si tú no te sientes, si tú te sientes como que el género que te asignaron a nacer no está muy, ¿cómo se dice? No te corresponde. Si no te corresponde, pues eso yo, así yo lo veo. Así yo lo veo que si no te corresponde ese género, entonces pues tienes señales de ser transexual. Y por ejemplo, hace un momento me decías tú, bueno, yo no sabía cómo responderle a las personas que me decían por qué me vestía de niño, pero tú nunca te cuestionaste ser niño. O sea, ¿realmente tú sentías ser un niño? Sí, pues sí, realmente lo sentía, pero también cuando te preguntan, cuando toda la gente de toda tu vida te dice eres niña, eres niña, eres niña, te lo crees y no crees que puedes ser algo diferente. Yo nunca pensé, a lo mejor voy a poder ser niño cuando crezca. No, no lo pensé así, pero yo sentía una conexión y más, como que me correspondía más el otro, más ser niño. No, entonces, no es como que lo sabía y me lo decía en la cabeza, soy niño, soy niño, porque no pensé que había esa opción. Nunca me imaginé que estaba esa opción. Entonces ya cuando mi mamá me dijo, sí, hay esa opción, y puedes ser niño y puedes vivir tu vida y puedes ser normal y ir a la escuela y hacer todo lo que haces ahorita, pero ser niño. Y dije, pues sí, sí quiero, sí quiero eso. Y regresamos después de esta pausa comercial con un poco más acerca de la vida de Isaac Gómez. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso y bueno, yo estoy segura que desde donde ustedes nos estén viendo en estos momentos, seguramente también estarán fascinadas con la guapura de este hombre, así como lo están aquí en el estudio. Y bueno, la verdad es que no solamente es tu atractivo físico, sino bueno, tu sonrisa. Y la manera en la que platicas todo esto, y la verdad es que a mí me llama la atención, Isa, cuando yo he platicado mucho con otras personas que también han vivido o viven una experiencia trans, regularmente está mucha la tristeza presente, mucho enojo, y hoy me llama la atención que tú dices, es que yo ni siquiera me acuerdo. Y justo antes de irnos al corte decías, es que yo nunca pensé la posibilidad de que pudiera llegar a ser niño físicamente. ¿Cómo es vivir? Sé que no te acuerdas, pero quizá puedas compartirnos un poquito de cómo es de repente vivir con una situación donde no está la posibilidad de aquello que es tan importante y necesario para ti. Sí, sí, pues muchas veces yo platico de lo bonito porque eso es lo que siento ahorita. Pero sí, sí hubieron muchos momentos que sí estaban muy difíciles, muy, muy difíciles. Especialmente entrando a la pubertad, porque ahí empezaron los cambios de mi cuerpo. Y allí fue cuando era chiquito y yo jugaba con los niños y yo me vestía como, como me sentía cómodo. Pero ya creciendo ya no podía hacer eso, porque ya me estaban creciendo las chichis, ya cosas estaban pasando que yo ya no me sentía cómodo en mi propio cuerpo. Entonces eso sí fue cuando había muchas dificultades y también pues muchos retos, muchos retos que tenía que pasar y allí fue como por un año, dos años que estaba muy triste, muy triste y muy alejado de mi familia, que nunca lo era antes y muy alejado de todos. Porque yo no me sentía cómodo y no podía compartir, pues no podía compartir con otros, lo que antes sí podía. Entonces esos sí fueron unos momentos muy difíciles, pero los pasé con la ayuda de mi familia y también con el apoyo y también mucho, pues mucho tratando y luchando. Y ya cuando empecé la transición, eso fue lo que me salvó, creo, de tanta tristeza. Fue que empezamos la transición tan joven o a los 13 empezamos. Entonces eso fue cuando otra vez me empecé a sentir bien y... Tu regreso a la vida. Mi regreso a la vida, pues sí. ¿Sabes que cuando hablas acerca de esto, que bueno, vuelvo a notar que tu mirada realmente cambia a ese momento de tristeza, Mónica nos compartió que hay muchas bendiciones a lo largo de tu historia y empezando con una mamá que lo pudo entender, un papá que nunca juzgó. Pero, digo, lamentablemente sabemos que aquí en México no es el común denominador, no tenemos una estructura como la de tu país donde tú vives, que hay todos estos servicios. ¿Qué le puedes recomendar a los jóvenes que te están viendo ahora? Que bueno, Sexo con Roberta, tenemos la gran fortuna de que lo ven también en Latinoamérica, en Colombia, en otros países. ¿Qué les puedes recomendar a los jóvenes? ¿Qué hacer? Escribir, buscar a tu familia, buscar otros, entrar a los sitios de Internet. O sea, ¿cómo poder acercarte a espacios de comunidad con otras personas que puedan acompañarte? ¿Esto es lo que se necesita? ¿Se necesita un momento de soledad? ¿Cuál sería tu sugerencia para ellos? Sí, yo creo que mi sugerencia sería encontrar un grupo de apoyo, encontrar una comunidad que te quiere por ser tú mismo. No sé si eso será tu familia o tus amigos o una comunidad nueva LGBT, algo, pero alguien que, una comunidad de personas que te aceptan como tú eres y como tú te identificas. Y allí cambia todo. Lo veo en mi escuela, gente que, porque yo trabajo en el centro LGBT de mi escuela, entonces veo los estudiantes que llegan y que empiezan a ser amigos, que también están luchando con este proceso y cambia. Su mirada cambia, su manera de ser, de presentarse. Entonces, cuando alguien, cuando tienes ese apoyo, te ayuda muchísimo. Entonces, esa es mi sugerencia. Si no la puedes encontrar en tu comunidad, pues también por online, en esos recursos que tienen, los blogs, y encontrar a gente que te acepta por ser tú mismo. Isaac, ¿hay miedo al proceso de la hormonización y de todos estos cambios del cuerpo? ¿Cómo se viven? Pues sí, pues sí hay un poquito de miedo, porque sí es una transición, es una experiencia nueva, ¿no? Pero para mí no tanto, porque era más la emoción. Creo que había un poquito de miedo, pero la emoción era muchísimo más. Entonces, para mí solo era como una aventura y pues tomar los pasos para realizar este sueño, esta vida que yo solo me imaginaba en mis sueños. Entonces, pues sí, era más emoción para mí, pero también sí había un poquito de miedo. No tanto de que me voy a arrepentir, porque nunca creía que me iba a arrepentir, pero era más el miedo de cambiar, el miedo de algo nuevo, que no sabes cómo va a salir. Así fue en mi experiencia. ¿Qué fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil hasta hoy? Lo más difícil creo que es pues eso de las novias y las niñas y tener que explicar unas veces y tratar de encontrar una niña que me acepte como soy. Creo que eso es lo más difícil. Y sí es complicado, digo, porque las mujeres son complicadas. O sea, yo siempre he dicho que por eso no soy lesbiana, porque no, 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 o sea, las mujeres son complicadas, ¿no, Isaac? Yo creo que en eso no difieres mucho de la mayoría de los hombres, ¿no? Pero ¿qué es lo complicado? O sea, el hecho de, son curiosas, te preguntan, son muy renuentes. No, pues sabes que yo he tenido una experiencia muy bonita con todas las niñas con las que he salido y todas las relaciones que he tenido. Son niñas muy buenas que, pues sí, que me aceptan y que les digo y luego me dicen, no, ok, qué chido. Y les digo, pues tienes preguntas, me quieres, sí, ¿estás interesada en algo? Y me dice, no, me preguntan cosas como, ¿y por qué escogiste ese nombre? O cosas así, chiquitas. Y sí le dicen, Isaac, eres el mismo que era hace cinco minutos, que no sabía, ¿qué importa? Entonces, yo he tenido una experiencia muy bonita. Estoy muy afortunado, muy bendecido. Pero también creo que en parte es, pues, esas son las niñas que me atraen. Pues yo, las niñas buenas, las niñas que, pues, me quieren como soy y que sé que me van a apoyar, me van a apoyar sea lo que sea. Entonces, también creo que es un balance de que sí estoy muy afortunado, pero también de tratar de encontrar a esa gente que te quiere. Y la verdad es que, digo, ustedes no están para saberlos, pero sí saben que siempre les platico de lo que pasa detrás de cámaras. Y la verdad es que es en serio que, bueno, aquí en el canal algunas cuantas chicas están casi literalmente babiando por Isaac. Entonces, bueno, me queda muy claro que es bastante atractivo el chico para conseguir chicas, pero bueno, yo te puedo decir, Isaac, con tanto tiempo de sexóloga, que todas las mujeres son muy complicadas. Pero aprovechemos esa pregunta. ¿Por qué escogiste ese nombre? ¿Sí es cierto? Isaac. Ajá. Pues porque cuando era chiquito, mi hermana, que es mayor, y también mi prima, que tiene como la misma edad, a ellas le gustaban, le gustaban, ¿cómo se dice, mamá? Querían a un niño que se llamaba Isaac. Las dos, un niño diferente. Los dos niños se llamaban Isaac. Y eran bien cool, bien guapos. Y yo dije, pues ese es nombre de un niño guapo, bien. Y cool y con pegue. O sea, lograste convertirte en eso. Entonces, no sé, me gustó el nombre por esos dos chamacos. Pero desde pequeño te habías puesto otro, ¿no? Tu mamá nos compartió. Era Nico. Sí, desde muy pequeño tenía el nombre Nick. Nick, ¿no? Y ese ya es mi nombre, mi nombre de medio. Es Isaac Nicolás Gómez. Entonces, pues sí me lo puse. Sí te quedaste con Nick. Sí me quedé con el Nick. Oye, ¿y de lo más divertido que hasta hoy ha sucedido? De lo más divertido. Creo que ver la cara de la gente cuando no saben que soy transgénero y les digo, pues así en la conversación, si sale, pues lo digo. Entonces, digo, sí, oh, ¿sabes qué? Yo soy transgénero. Y solo me ven y me dicen, no, no. Y les digo, sí, sí, sí. No, 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 no. Y hasta, pues pasa mucho tiempo y les tengo que decir, sí, a ver, pues pon mi nombre en Google. Ver ahí que sale un reportaje. Entonces, ya me creen y ya me ven como, uy, ay, güey. Entonces, eso, pues sí, es muy divertido también platicar con la gente interesada que tiene preguntas. A mí me encantan las preguntas y más las inapropiadas. Esas me encantan porque, pues porque yo siempre estoy muy abierto a responder. Bueno, ya que nos dijiste eso, entonces regresamos después de esta pausa comercial con esas preguntas inapropiadas aquí con Isaac. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso. Y, bueno, con todo el permiso de hacer estas otras preguntas, que, bueno, ya nos ha dicho que es de lo más divertido. Oye, a ver, empecemos aquí en producción. Nos mandan una pregunta. ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? ¿Cómo me gustan las mujeres? No sé, me gustan... Me gustan las mujeres lindas. Me gustan las que, las que, ay, no sé, las que son muy, no sé qué, no sé cómo describirlo. Hasta acá escuché a los de producción cuando te pones así que, ay, bueno, están todas ellas suspirando. A ver, entonces, me dices que es frecuente que te hagan como preguntas indiscretas, ¿no? Ajá. Yo quiero preguntarte algo aquí frente a las cámaras de que va a ser bochornoso y a lo mejor es más para mí que para ti responderlo. Pero tu mamá me platicó acerca de tu cirugía. Que, bueno, la verdad es que a mí me pareció encantador y maravilloso porque, bueno, hasta antes de saber esto, yo creía que las opciones eran muchísimo más limitadas para, este, los chicos trans. ¿Nos puedes platicar un poco acerca? Ahora sí que la pregunta es, platícanos de tu opinas. Ajá. Pues, no, sí hay muchas opciones. Sí hay muchas opciones y se están, y ya están muy buenas, están muy buenas. Yo acabo de tener mi cirugía, este, pues, el último verano, hace un año, en julio 27, algo así. Y, y me fue muy bien y ya estoy recuperado muy bien y hay muchas opciones. No sé, ¿te platico de los tipos de opciones o qué? Pues, hay dos opciones para los que se van female to male. Y, y esas dos opciones son, una que se llama phalloplasty y otra que se llama patoidioplasty. Ajá. Y la phalloplasty es cuando te hacen el phallus, el que te hacen el pene de, de la carne que tienes en tu hombro. Y luego te lo transplantan y conectan todos los nervios a, pues, allá, allá abajo en tu pubis. Entonces, esa es una opción. Yo no me hice esa opción porque no quería todas las, las cicatrices. Sí, pero yo me hice la opción de la metoidioplasty, que es cuando... ¿Metorio? Metoidio. Ajá, M-T-I-O. Metoidioplasty, que es cuando te hacen el largamento del clítoris. Cuando tomas testosterona, tu clítoris... Crece. Crece. Y este te, pues, te lo hacen más largo y ya se ve como un pene chiquito, pero un pene. Se ve como un pene. Y luego con los labios empiezan a ser como los huevos, los testículos. Ajá. Y te ponen unos implantes de testículos. Y ese es el que yo me hice porque se te queda toda la sensación. No pierdes nada de sensación erótica y también se ve bien chido. Oye, ¿y puedes orinar entonces? Sí, puedo orinar parado y... ¿Cuál fue la sensación de la primera vez que pudiste orinar parado? Uy, yo me acuerdo. Ajá. Estaba en México. Estaba en un bar en Barra de Navidad por Guadalajara. Y fui al baño de los niños y solo había cosa para orinar parado. Entonces dije, pues, esta va a ser la primera vez, ya me lo voy a echar. Y empecé a orinar y era un poquito difícil, pero no, sí lo hice. Y ahí estaba mi amigo conmigo porque él vino y luego él también tenía que orinar y solo ahí estaba. Y luego me vi y dijo, ¡eh! ¡La primera vez! Y ahí estábamos festejando que los dos estábamos orinando parados. Pero sí fue un momento muy chido, muy bonito. La verdad es que sí me imagino ese momento. O sea, yo como niña creo que habría derramado algunas lágrimas en el primer momento en el que algo que es tan presente en las personas trans, el hecho de ir al baño es como un recordatorio constante de que tu cuerpo no está de la manera en la que lo quisieras. Entonces, la primera vez en que lo logras ver concordante con lo que eres, me imagino que eres el liberador. Sí, sí es. Sí es. Es un momento muy bonito. Oye, pues aquí siguen las preguntas llegando. Y nos preguntan que, bueno, después de este proceso, ¿cuál es tu posición favorita? ¿Cuál es mi posición favorita? Pues creo que la normal, la misión, ¿cómo se dice? Pensionero. Sí, esa me gusta. Esa está chida porque luego puedo, pues, controlar la situación. No está nada tan difícil a ver cómo hallarle. Entonces, pues, sí, esa es mi posición favorita. Oye, ¿y todavía está el nervio en ti cada vez que le vas a decir a las chicas o ya llegas al momento de decir, bueno, si no quieren, next, tal como es que tengo aquí a la lista esperando? No, por supuesto que hay nervio. Por supuesto que siempre estoy, pues, no siempre estoy nervioso, pero ya cuando va avanzando la relación y ya cuando llega el momento que yo creo que está adecuado para decirles, si no saben todavía, porque muchas ya saben, pues, sí, me pongo, sí, sí hay nervios. Por supuesto, por supuesto. Sí, creo que siempre van a estar. Oye, Isaac, eso me imagino que es una decisión, bueno, cada persona lo vive, ¿no? ¿Tu decisión es decirlo antes o empezar la relación ya hasta que vayamos a llegar ya al plano erótico, se lo dices? ¿O tú prefieres que desde un principio las chicas lo sepan? ¿Cómo es esto para ti? Pues, depende. Depende de cada chica, depende de la situación. Muchas ya saben, pues, porque si son mis amigas, ya van a saber. Pero también depende si sale en la conversación. Yo casi nunca, si sale, no voy a mencionar nada. Yo siempre, pues, sí, digo, si sale, oh, ¿sabes qué? Yo también soy así, algo así. Pero también si no sale y nunca platicamos de eso, entonces, pues, yo ya cuando se van a poner las cosas íntimas, ya es cuando tengo que sacarlo. Ya tengo que empezar esa conversación. Oye, he sabido, al menos en México, hubo un caso muy sonado de un chico transexual con una chica transexual. Oh. ¿A ti te ha llegado a traer alguna chica transexual? ¿Haces alguna diferenciación o dices no, no, no? Pues, no, pues, no hago una diferenciación. No ha llegado esa oportunidad. Nunca he conocido a una chica transexual que tenemos esa conexión. Pero tampoco me... Sí, pues, sí, es una chica. Como yo soy un chico, es una chica. Entonces, no, pues, no me importa. Porque fíjate que eso sí me parece muy interesante de cómo a veces manejamos una situación donde nosotros buscamos que nos acepten de una forma y no aceptamos, ¿no? Y esto no nada más es en lo trándose. A veces hasta en el mismo sobrepeso, ¿no? O en las estaturas y todo. Entonces, bueno, esa es una manera en la que a veces no somos parejos en esta situación. Y alguna de las aventuras, porque, bueno, creo que hay una parte también de tristeza y ya la platicamos acerca de esto, pero en estos grupos en los que tú has estado, ¿has encontrado que la relación entre las personas trans es diferente? O sea, la relación emocional, la de compañerismo, de apoyo, ¿es diferente entre las personas que saben a las que no saben contigo? Las personas que saben y las que no saben. Si yo estoy teniendo una relación con una persona que no sabe y que sí sabe. Por ejemplo, ¿tú encuentras que hay una forma diferente de responder a las personas cuando saben que eres trans o cuando no saben? O entre los grupos de personas trans, ¿son amigos más solidarios, se apoyan más? O sea, ¿tú has vivido el rechazo de personas que no lo son y que te juzgan? Pues yo nunca, yo nunca lo he vivido. Pero no tanto no es, yo no, yo creo que solo, yo a lo mejor actúo en una manera diferente con ciertas comunidades, pero no creo que es específico si esas comunidades son trans o saben que yo soy trans o no, porque trans es solo una parte muy chiquita de mi vida. Yo a mí, pues yo tengo muchas cosas que me interesan, en las que estoy involucrado, entonces ser trans es una parte bien chiquita. Fíjate que esa frase me encanta porque creo que esa es para mí la intención de ese programa, que quienes nos puedan llegar a ver y que se vivan en esta situación logren esforzarse y luchar por ese sueño para que eso solamente se convierta en una característica más de su vida. Porque hay momentos en los que eso es lo que absorbe toda tu vida y que a veces se lleva a un panorama muy, muy negro y que lamentablemente sabemos que los índices de suicidio o de intento de suicidio es muy grande porque parece que las circunstancias, el enojo, la tristeza, la frustración abarca todo en la vida y me parece maravilloso el ejemplo que tú das de cómo después de esforzarse por un sueño esto puede ser solamente una característica más de las que ya tantas tenemos como seres humanos. Sí, pues así lo veo y me gusta que dijiste que en unos momentos sí puede ser toda tu vida, en unos momentos puede ser la cosa más importante pero en otros no, como cualquier otra cosa, como cualquier otra característica. Y regresamos con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.